¡Uyé! ¡Uyé! Y a mí solo me quieran toditas las mujeres Varita yo te pido con todos tus poderes Y a mí solo me quieran toditas las mujeres Zumba, zumba mi varita Ay como zumba mi varita Ay zumba, zumba mi varita Ay como zumba mi varita Vibidil, vibidil, vibidil Zumba, zumba mi varita Ay como zumba mi varita Ay zumba, zumba mi varita Ay como zumba mi varita Vibidil, vibidil, vibidil 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 Gracias por ver el video.